El test era patentado por Ingenomys en 2009, evalúa la receptividad endometrial identificando la ventana de implantación de cada paciente que es única para poder realizar una transferencia embrionaria personalizada. Para realizar este test es necesaria la toma de una pequeña muestra de tejido endometrial. Esta biopsia se puede realizar en la consulta porque es un proceso fácil y rápido. Paciente en posición ginecológica. Introducir el espéculo en la vagina. Limpiar la vagina con un hisopo de algodón seco para eliminar moco vaginal o progesterona. Introducir el catéter de toma de biopsia dentro de la vagina, evitando el contacto con las paredes vaginales, atravesando el orificio cervical hasta el útero, sin tocar su fondo o raspar sus paredes. Una vez dentro, mantener el catéter o la cánula en una posición fija dentro de la cavidad uterina y realizar la succión constante a la vez que se hace un raspado de las paredes de la cavidad endometrial de arriba hacia abajo, unas 3 o 4 veces. Manteniendo la aspiración. Comenzar a retirar la cánula y detenerla solo al comenzar a atravesar el orificio cervical interno. Extraer completamente el catéter, evitando el contacto con las paredes vaginales. Limpiar el exterior del catéter con una gasa para eliminar restos de moco cervical. Depositar la muestra en el tubo que contiene un líquido preservante, dejando caer la muestra dentro del mismo. Tapar de nuevo el tubo y agitar vigorosamente varias veces. En caso de difícil acceso en la cavidad endometrial, se puede utilizar una cánula de transfer con su guía, atravesar el orificio cervical interno y llegar al sitio de la toma de la muestra. Posteriormente retirar la cánula y la guía y cortar la cánula con una tijera por el sitio donde comienza a ser más gruesa y volverla a introducir hasta el fondo del útero. Etiquetar el tubo con los datos de la paciente y conservar en nevera mínimo 4 horas antes de su envío. ¡Gracias!